El 7 de diciembre Es un día especial Todos los vamos a celebrar Hace unos días la princesa Leonor Ante las cortes La juró Si los derechos quieres conservar Este rap tienes que escuchar La constitución Nos da libertad Para que no haya ninguna desigualdad Tenemos derecho a la sanidad Y debemos cuidar Nuestra higiene personal Normas y deberes tenemos que cumplir Y así entre todos poder convivir La constitución La constitución Son las leyes de nuestra nación Si tus derechos quieres conocer Este rap Tienes que aprender Vive, vive, vive libertad Canta, canta Por la igualdad Solidaridad, integración Es lo que manda la constitución La constitución dice que tengo derecho A vivir bajo un techo Si yo quiero vivir mejor Tengo que ser muy trabajador Con el derecho a participar Nuestra opinión se tiene que escuchar Si queremos vivir en paz Debemos ser amigos y nunca pelear Hay un derecho en la constitución Por el que podemos elegir religión Tenemos derecho a la educación Por eso en el colegio le prestamos atención Asistir al colegio es nuestro deber Para cumplir las normas que debemos conocer Derechos y deberes nosotros tenemos En la esperanza lo aprendemos La constitución La constitución Son las leyes de nuestra nación Si tus derechos quieres conocer Este rap Tienes que aprender Vive, vive, vive libertad Canta, canta por la igualdad Solidaridad, integración Es lo que manda la constitución